Y tenemos que seguir haciendo proceso. Nos dieron palo y palo y palo por la iluminación. Pero yo soy tan berraco que he guardado los pantallazos de los que nos dieron palo porque los voy a ver tomándose fotos en los chigüires, en los venados, en los gabanes y disfrutando el mejor alumbrado de la historia de Arauca. Y a eso es que le tenemos que aportar nosotros como araucanos. Le daba un buen consejo a unos amigos. No se metan en la pelea de políticos porque finalmente los políticos somos tan sensatos que a los ocho días, a los quince o al mes nos estamos sentando juntos. Fuimos fundamentales en ese proceso de acuerdo para el desalojo de la gobernación de Arauca con las organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales conscientemente hoy se retiraron de la gobernación de Arauca para seguir trabajando el señor gobernador y su equipo. Somos tan conscientes de Arauca que hoy Arauca no merece divisiones. Y me senté a almorzar con el señor Renzo Martínez y hoy tengo una cita a las once de la mañana en su despacho porque se va a vincular a las fiestas de Arauca porque las fiestas están muy buenas. Y porque Arauca merece desarrollo. Porque Arauca merece que los verdaderos líderes empiecen a actuar como líder. Es que nosotros no podemos seguir diciendo yo soy líder si no lo demuestro. Arauca no se puede paralizar. Y lo vengo diciendo. Y algunos se preguntan si el alcalde de Arauca tiene un clon, un doble o qué hace para levantarse desde muy temprano y muchas veces acostarse a las once, doce, una de la mañana. Sencillamente eso se llama amor y sentido de pertenencia. Lo que nos hacía falta a los araucanos. Lo que se había perdido históricamente porque la gente le daba pereza a barrer hasta el frente de la casa. Y esperen honorables concejales y los felicito. Los felicito por unirse, por recaudar esos 30 millones de pesos que vamos a salir a decirle a los araucanos que tenemos 30 millones de pesos que ha recogido el Consejo de Arauca y el alcalde sin gastar recursos del municipio para entregarle a la mejor cuadra navideña, para entregarle a los año viejos y para empezar a decorar todas las cuadras de Arauca y que Arauca se siga viendo bonita. A mí me genera gusto, placer y felicidad ver a la gente parándose al frente de la Brigada 18 que no los molestan y tomándose fotos en los monumentos que estaban completamente abandonados. Y estamos recuperando escenarios deportivos. Estamos recuperando la plaza de ferias. Hoy, cuando ustedes vayan a ver la plaza de ferias, cómo quedó transformada y cómo el Comité de Ganaderos, que es el que tiene que organizar las ferias de Arauca, le dio altura, organización. Cómo se gestionó Confontur para poder entregar 30 puestos de comidas y artesanías completamente gratis. Cómo vamos a tener hoy ocho hermosas mujeres dando lo mejor de sí para ganar ese reinado y luego pasar al internacional, que yo espero que también ganemos. Tienen ustedes, Mesa Directiva, una gran responsabilidad. Estos micrófonos, estos atriles y estos curules no pueden seguir funcionando para dividir al pueblo. ¿Qué es un control político? Yo lo conozco. ¿Qué es un control político? Yo lo hice. Pero el mejor control político que ustedes pueden hacer es volcarse a las calles. Es ir a ver si las obras están funcionando. Es ir a ver si se le está pagando lo que se le tiene que pagar en cada uno de los proyectos que emite la Administración Municipal. No tenemos una tarea fácil, pero hoy tengo un equipo joven y entregado. Un equipo que ha sido difícil acoplar porque muchos de ellos no manejaban el ritmo político. Porque muchos de ellos no dimensionan a veces contestar una llamada porque no son tan políticos como el alcalde. Pero les he ido inyectando esa sangrecita política y hoy tengo un equipo que se está preparando para grandes cosas. Que escucha al Consejo de Arauca porque hemos cometido mil errores. Creo que van 146, me contaron la vez pasada, ciento algo de errores en los proyectos de acuerdo. Pero han sido ustedes tan serios y responsables de acompañarnos a mejorar eso. Yo espero que este Consejo siga creciendo.